En una esquina aparece ¡Fly Guadalupe! ¡Fly Guadalupe! ¡Fly Guadalupe! Como capitán ¡Fly Guadalupe primero! Sus rivales ¡Legendando! ¡Fly Guadalupe primero! Capitaneados por... ¡Ráfame! ¡Arriba, Macraca! Referido en turno en... ¡Sombrisa! Está más chido, en vez de que me partan la madre. Mira, esos cuernos portáticos se los prestas a los ese güey. ¡Échale de chingo! ¡Échale de chingo! ¡Échale de chingo! ¡Guarrión! 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 ¡Que barrios, ah! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!